Te cuento todo sobre este proyecto Mandala Reina 2.0 para que te animes a hacerlo. Es un proyecto que realmente es mucho más que hacer un mandala con mosaicos. Vas a tener acceso a la plataforma durante 6 meses para poder ver los videos las veces que hagan falta, a tu ritmo y en el horario que vos elijas. Son 5 módulos, en esos módulos hay varios videos con todo el paso a paso muy detallado. Y además sumé charlas, reflexiones y actividades referidas al coaching para enfocarnos también en la parte emocional. Muchas veces la ansiedad, el miedo, la falta de organización hacen que nuestros proyectos no se concreten. Pero si nos enfocamos y abordamos esos temas lo vamos a poder lograr. Podés sumarte al grupo de Facebook. Es un grupo privado donde muchas mujeres ya hicieron su mandala o están en proceso de hacerlo. Ahí podés hacer consultas, compartir fotos, inspirarte con trabajos de otras personas, sumar ideas. Y es un lugar donde vas a encontrar contención, buena onda, energía y es un espacio súper seguro y cuidado para compartir. Si tenés ganas de conectarte con tu interior y hacer un trabajo desde adentro hacia afuera, desde el centro y que se expanda, igual que el mandala, esta actividad es ideal. Y al finalizar te vas a sorprender de lo mucho que sos capaz.